Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú, tú siempre tienes la última palabra en esto del amor, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como la moda, no se asuste señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gringos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser las como aquí en tu vida, barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre, sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna, que te alorgue esta noche. Hoy le pido a tu ángel de la guarda, que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como la moda, no se asuste señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gringos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser las como aquí en tu vida, barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre, sobre todo tu certeza. Sobre todo tu certeza. Sobre todo tu certeza. Sobre todo tu certeza.